Pues chicos, antes de ver a alguien informar una cosa, voy a estar tres meses trabajando más tiempo, hasta abril, de momento, ya a partir de ahí echaré un currículum y todo eso, porque ya que estoy en una empresa, está trabajando, entonces seguiremos teniendo vídeos, intentaré tener vídeos, nada más venir, de lo que sea, cualquier chorrada, hablando a los jugadores, de fútbol, opinando y todo lo que queráis. La cosa es esa y ya está, tres meses y ya no más, porque luego se va a juntar con otra cosa y ya no podemos tener más. Poder Podemos, pero es cosa de ellos y ya está. Empecemos, la cosa es que me voy a guardar los sobres Oro Jumbo. Premio, recompensa de FUTCHAMPIONS, RIVALS, EJUAL BATTLE. ¿Por qué? Dirás. Porque el 8 o 7 de enero son los toti. Empiezan a sacar los toti. Y ya se está empezando la idea, ya se está empezando la idea, el ordenador, se está empezando la idea. El tema de la configuración está... La cosa es que he perdido la configuración el 7, el 7 de enero o el día 6 son los toti. Entonces, mi intención es abrir todos los sobres ese día. Entonces, hay que no sepa que son los toti, son las mejores cartas del año. Para ponerse un ejemplo, por ejemplo, olvidado de este equipo. Imagina, Manuel Oyer es el mejor portero. Ha hecho un temporadón que te cagas. Pues entonces sería titular. Por ejemplo, el lateral derecho cuadrado. Lateral derecho pim pam. Eh, tiene que ser. Centrales. Ramos, Piqué, Van Dink. Eh... Centrales. Eh... Por votaciones y... Todo lo que sea. O sea... ¿Entendéis, no? O sea, todos los jugadores que habéis votado... Mmm... Eh... Para ser sincero, la gente va a votar más la Premier. La Premier está más chetada. Eh... Por ejemplo, la portería, Alisson, van a votar... Eh... De delantero, Mbappé, Ronaldo y Messi. Fijo. Lo van a votar esos tres. O Harry Kane. Como el año pasado. Y el centro campista, Madri, Kroos, o Casemiro, o... De John... O jugadores de esos... O jugadores de esos... Eh... Medio... Cantip... Jugadores que se la hayan sacado... Y... De Burin... O sea... ¿Entendéis? El jugador es que se la hayan sacado en la vida real... Y que estén chetos. Porque si no... La gente no iba a votar eso. Entonces... Eh... Mi intención es guardarme... Treinta sobres... Luego... Ir jugando con ellos. ¿Entendéis, no? O partidos. No está mal. Y... Solo mejores cartas del año. Si te toca Messi, interferible. Ya te vas a pasar FIFA. Literalmente. Pues... Solo te preocuparía darle química. Y... Con un argentino y un centrogampista argentino. O te pones un igual en centrogampista. O un igual en delante. O un Kunauer. O... O... Jugadores así. O... En... Un... Un delantero centro cheto. Un Griezmann. ¿Entendéis? Entonces... Mmm... Según... Como se vaya viendo. Entonces... Eh... Tres meses. Ehh... Y... No me debo preocupar por hacerme un proyecto del colegio. De tener que hacer un proyecto del colegio. Porque ya está aprobado. Ya está tal. Y entonces... Mmm... No me tengo que preocupar. Entonces... Venir aquí. Jugar. Y ya está. Mmm... Eso es todo. Intentaré grabar una partida. Con el... Modo... Digo, la escena de gameplay. Y... Traeros un partido. Con equipos. Haré... Formaciones. Si queréis. Ponerme abajo. La descripción. Eh... Sabéis lo que es FUTWIN, ¿no? Eh... Que podéis construir una plantilla. Y ponerme... Como máximo una plantilla de 100K. Y... Pa' que juegue un partido. Lo que queráis. Pero... Mmm... O pa' reaccionar. Eh... O comentar. Eh... Equipos. Que tiene la gente. Eso es lo que os gusta. ¿Entendéis? Ah. Así que chicos. No...